Muy buenas a todos, aquí estás con un nuevo video de mods para Minecraft y esta vez les comparto el mod Aquaculture 2 Es un mod que está relacionado a la pesca, pero que agrega una serie de elementos muy buenos para conseguir a través de la pesca que sirven para poder interactuar o disfrutar de mejor forma con el mar Por ejemplo, acá arriba como pueden ver he colocado una armadura específica que se puede conseguir con la pesca Esta armadura tiene una serie de mejoras para utilizarla con el mar o relacionada al mar Por ejemplo, el casco nos mejora la visión bajo el agua como si tuviéramos visión nocturna Las botas nos permiten nadar más rápido o la pechera por ejemplo nos permiten respirar indefinidamente debajo del agua También por ejemplo tenemos un arco que nos permite disparar debajo del agua, miren, y las flechas no se desvían, no se frenan Y obviamente como pueden ver nos agrega nuevas cañas, nuevos elementos relacionados a las cañas como lombrices o anzuelos Nos agrega distintos tesoros que podemos pescar que están relacionados a los ítems que podemos conseguir Y nuevos peces y algunos elementos decorativos Todo lo que van a ver a continuación lo he conseguido en supervivencia Así que les voy a dar algunos consejos y vamos a ir avanzando con el mod como ustedes lo harían cuando vayan iniciando una partida Vamos por el principio, lo primero que tenemos que tratar de conseguir es una caña Inicialmente vamos a poder conseguir tres tipos de cañas La caña de hierro, la caña de oro y la caña de diamante También tenemos la caña de Neptunio que es un material que es agregado por el mod Pero esta caña inicialmente no la vamos a poder conseguir con mucha facilidad Todos los elementos de Neptunio se tienen que conseguir a través de la pesca No es que haya algún material que uno pueda ir a minar que sea el Neptunio Sino que todo lo vamos a ir consiguiendo a través de la pesca La diferencia entre las cañas es principalmente la durabilidad Yo lo que les voy a recomendar hacer es que vayan haciendo cañas de pescar de hierro Porque lo único que van a tener que tener son la caña básica con algunos accesorios Que de hecho los pueden quitar de la caña antes de que se rompa La caña de hierro la pueden hacer con un palo, un poco de hierro y dos de hilo Como pueden ver en la parte superior de las cañas se reemplaza a lo que serían los palos comunes por distintos materiales Si reemplazan por lingotes de hierro tienen la caña de hierro Si lo reemplazan por lingotes de oro tienen la caña de oro Si reemplazan por diamante la caña de diamante Y si pudieran conseguir algún cofre con lingotes de Neptunio pueden obtener la caña de Neptunio Aún sin ningún elemento adicional pueden usar igualmente las cañas como si fueran cañas normales Pero la única diferencia con las cañas normales va a ser que tienen una mayor durabilidad Ahora les voy a enseñar como pueden hacer para tener un mejor beneficio a la hora de ir pescando con este mod Como pueden ver por acá la caña de pescar de hierro tiene 125 de durabilidad La de oro tiene 55 de durabilidad y la de diamante tiene 450 Acá tengo mi caña de pescar de Neptunio y como pueden ver tiene 1000 de durabilidad Por eso inicialmente la mejor es la de hierro porque es barata y dura bastante Es bastante recomendable igualmente eso si que intenten colocarle algunos encantamientos a lo que sería la caña de hierro Idealmente algún nivel de suerte marina y un poco de atracción Eso sería lo que les podría ayudar más en un inicio Lo siguiente que tenemos que crear es la caja de pesca Esta caja de pesca la podemos craftear de esta manera Con un cofre en el centro, un bloque de hierro, algunos lingotes de hierro y después algo que nos puede trabar bastante Lo que sería tinta verde, algas o algas del mod El tinte verde lo pueden conseguir en un desierto con los cactus Después las algas comunes en un océano y las algas del mod les pueden salir pescando Por si no están ni cerca de un desierto ni están cerca de un océano Esta caja de pesca tiene un menú cuando la abrimos con clic derecho en donde podemos colocar cualquier caña que sea del mod Y se nos van a habilitar cuatro lugares para colocar cosas Podemos colocar un anzuelo que os lo voy a explicar cuáles hay Una lombriz que simplemente acelera lo que sería el proceso de que nos atrape un pez O sea como si tuviera un mayor nivel de atracción la caña Y luego el riel y la boya que son elementos decorativos En la parte a la izquierda podemos colocar algunos ítems como lombrices y cosas que están relacionadas a la caña No se pueden guardar peces ni otros objetos Vamos a empezar explicando cómo conseguimos el cebo Que es muy importante si no tardan tanto en pescar Tenemos dos tipos, lombrices y pececillos Los pececillos salen por pescar con el mod en ríos eventualmente Y las lombrices se pueden fabricar con este elemento de acá que sería la granja de lombrices Este elemento es bastante fácil de fabricar Se hace con un poco de madera, uno de tierra en el centro y unas vallas Funciona muy parecido a un compostador Si nosotros colocamos materiales que se pueden compostar Por ejemplo acá he usado algunas algas Semillas por ejemplo Vamos a ir creando lombrices A eso que se va subiendo son futuras lombrices Podemos usar casi cualquier tipo de basura en el mod Y cuando llega al límite o antes de hecho Le damos clic derecho y van saliendo lombrices Estas lombrices las podríamos colocar dentro de esta caja de pesca Y también en este sector por acá Tienen una duración de 20 usos exactamente Y el pececillo tiene bastante más durabilidad Aunque en realidad esto simplemente es irlo cambiando No pasa nada, esto se agota, se rompe, desaparece Y colocan otra nueva, como he hecho yo, una encima Vamos a ir rápidamente con estos dos detalles que tenemos por acá Porque son más bien accesorios Que son el sedal y el corcho La cosa es que el sedal se puede craftear de esta forma Con uno de hierro y un poco de hilo Y el corcho se puede fabricar con bola de arcilla Y caparazón de neutilio La cosa especial que tienen estos elementos Es que los pueden combinar con tintes Para personalizar su caña Cuando los coloquen en este sector Pueden colocarlos y retirarlos las veces que quieran Y los pueden ir cambiando de color Según como ustedes lo deseen Bueno y ahora si lo que creo que es más importante De todo esto, además de la lombriz o el pececillo Lo que sería el anzuelo Porque tiene diferentes efectos Aquí he colocado los anzuelos que se pueden conseguir Los de abajo tienen como efectos especiales Ya voy a explicar para qué sirven Y los de arriba serían como por tiers Algo así lo he tratado de organizar El que yo recomiendo conseguir Porque es relativamente fácil de hacerlo Es el de oro Por lo menos inicialmente Primero que nada tenemos el anzuelo de hierro Los anzuelos de hierro se crean con pepitas de hierro El crafteo es muy sencillo como pueden ver Luego tenemos el anzuelo doble Que podemos conseguirlo con dos anzuelos de hierro Y tiene una posibilidad de atrapar dos peces Yo lo he probado y la verdad que la probabilidad es muy baja Y creo que no vale la pena Luego tenemos el anzuelo de oro Que sería el anzuelo de hierro rodeado por pepitas de oro Fíjense que este nos aumenta la suerte Esto nos interesa porque empezamos a tener una mayor posibilidad Junto a la suerte marina De ir pescando estos cofres que se llaman Don de Neptunio Los cuales traen recompensas o elementos del mod A la hora de abrirlos Que ya les voy a mostrar los que tengo por acá Para que vean más o menos como salen Y tengo algunas sorpresas guardadas Que ni siquiera los he visto Luego tenemos la posibilidad de hacer un anzuelo de diamante Esto hace que haya una chance de no gastar la caña Supongo que podría ser relativamente útil A la hora de intentar dejar pescando FK Aunque creo que si dejan pescando FK realmente se van a avanzar demasiado rápido este mod Y recomiendo hacerlo de forma manual para poder disfrutarlo un poco Que ya les voy a explicar como pueden hacer para avanzar rápidamente Sin tardar tanto tiempo Finalmente tenemos el anzuelo de estrella de nether Que creo que sería el mejor Que se hace con el anzuelo de diamante Combinándolo con una estrella de nether En mi caso puedo hacer sin mucho problema esto Porque tengo un mod que me permite conseguir fácilmente estrellas de nether Pero bueno Vamos a ver ahora rápidamente los otros anzuelos opcionales Que tienen algunos efectos que podrían ser interesantes Pero no nos dan los beneficios de suerte O de reducción de durabilidad Como los otros que tenemos arriba Por ejemplo tenemos primero el anzuelo liviano Este se hace con plumas Y lo que hace es que vaya más lejos el alcance de la caña El anzuelo pesado hace lo contrario Hace que disminuya el alcance de la caña Y se hace rodeando de nuevo con pepitas de hierro Un anzuelo de hierro Luego tenemos el anzuelo de reston Este está bastante interesante Porque lo que hace es que dure más tiempo El minijuego de cuando se sumerge el pez Es como que tenemos más tiempo para reaccionar Se hace rodeándolo de redstone Y por último tenemos el anzuelo musical El cual se craftea con un anzuelo de hierro Y un bloque musical Y nos genera una alerta Cuando se aproxima un pez Así que bueno Los voy a nombrar simplemente Y explicar por encima No los voy a mostrar cada uno de ellos Porque vamos a lo importante Acá tengo realmente lo que yo utilizo Mi caja de pesca Y acá tengo la caña que estoy utilizando Que es la de Neptunio Anteriormente utilicé una de hierro Y una de diamante Hasta que tuve los materiales Para poder conseguir la de Neptunio Pero es muy importante Tratar de conseguirla Con suerte marina y atracción Una vez que ustedes tengan Esos dos encantamientos O por lo menos uno de ellos Recomendado suerte marina En poco tiempo Si van colocando lombrices Y el anzuelo de oro Van a poder pescar rápidamente Miren por ejemplo Como voy pescando ahora mismo Miren tiro la caña Y... No me va a quedar mal eh Ahí viene un pez Lo sacamos Tiro la caña ahí Ahí viene un pez Lo sacamos Tiro la caña ahí Bueno ven No estoy haciendo cortes Bueno ahora justo está demorando un poco No sé que... Ahí viene el pez Bueno eh... No sé Está un poco lenta la cosa Normalmente ahí está Y viene otro pez rápidamente Ven Rápidamente puedo ir pescando Ven sin parar Entonces ahora les voy a mostrar Algo súper interesante Algo que no van a encontrar En ninguna review Estoy absolutamente seguro de ello Y es que he hecho una prueba Evidentemente que esto lo hemos hecho Con la mejor caña Y uno de los mejores anzuelos Y colocando lombrices constantemente ¿De qué estoy hablando? Pues lo que tengo por acá Que pueden ver Es exactamente lo que uno puede pescar Con esta caña que yo les estoy mostrando En una hora por cronómetro O sea una hora de pescar sin parar Que lo he hecho para ustedes Bueno y para mi partida Obviamente para avanzar con este mod Colocando así las lombrices Y guardando todo rápidamente En esta mochila que tengo colocada La tienen en el canal Por las dudas Si les interesa esta mochila Que es Simply Backpacks Y fíjense Que es muy interesante Todos los premios Que se consiguen Vean la cantidad De cofres De Neptunio Que he conseguido Cuando uno no tiene Suerte marina Y no están usando El anzuelo de oro Evidentemente que van a Sacar menos frecuentemente Pero no debería ser Muy complicado Sacar dos o tres Cofres de estos En su primera hora Con el mod Y con eso ya podrían Tratar de sacrificar Lo que está dentro Para conseguir una caña O para poder ir avanzando Con las cosas más interesantes Que se pueden conseguir En el mod Creo que lo más interesante Es invertir en una caña Y posteriormente Quizás un arco O hacerse la armadura Que con esta armadura Spoiler Pueden conseguir Una cantidad de minerales Que es una locura Como pueden ver He sacado 11 cofres Así que supongo Que se podrían sacar Unos 10 cofres por hora Con una buena caña Y buenos encantamientos Y cambiando las lombrices Lo repito Porque eso es importante Y por otro lado Fíjense la cantidad De peces que salen 56 salmones He sacado Más de 64 bacalados Y he sacado Varios peces especiales Que son del mod También se quedan Algunos caparazones De Nautilio Y algunas basurillas También algunas etiquetas Y se sacan Un montón de monturas También Con esto de acá Pueden salir Si están jugando Con otros mods Algunos elementos De otros mods Como en mi caso Acá me han salido Algunas cosas Del Coral Tomston Pero en general Suelen salir cosas De Minecraft Como cañas Y arcos encantados Lo importante Es pescar Los cofres de Neptunio Ok Hay otra serie De cosas Que ahora les voy a explicar Que se pueden pescar Que son como basuritas O cosas de adorno Que realmente no aportan mucho Por ejemplo Los mensajes en la botella Que te tiran un mensaje Al azar O por ejemplo Las maderas Latas Que sería algo de material Simplemente Por acá en este mini cofre He colocado por ejemplo Otras cosas Que pueden salir Huesos de pescado Pez dorado Lata Y madera Pero sale bastante poco Sobre todo cuando tengan Bien subida su caña Es como basurita La madera La pueden cambiar Por tablones de roble La lata La pueden derretir Y pueden conseguir Pepitas de hierro Los huesos de pescado Los pueden cambiar Por polvo de hueso Y los peces dorados Los pueden cambiar Por pepitas de oro Ahora voy a explicar Que se puede hacer Con los peces Que conseguimos en el mod Y posteriormente Pasamos a la armadura Y las herramientas Que mostré inicialmente Por acá pueden ver Más o menos Los peces que salen Van variando Según la región No los tengo todos Pero hay bastantes Como pueden ver En la parte de arriba Los he colocado En unos marcos Que también agrega El mod Ven estos serían Todos los que salen En el océano Y por acá He colocado Los que pueden salir En los ríos En los que estoy cerca Pero dependiendo Del bioma Pueden salir Más o menos peces Y de distintos tipos Lo importante Con estos peces Es que nosotros Podemos crear Un cuchillo fileteador Que por cierto Puede servir como arma O para romper telarañas Y hay de distintos tipos Tenemos desde madera De piedra De hierro De oro De diamante Y de neptunio Fíjense que el crafteo Es muy sencillo Es un palo Y un par de materiales En diagonal Y según el material Es el tipo de cuchillo Que hacemos No he visto ninguna diferencia Además de la durabilidad Dependiendo del material O sea que Si quieren crear varios De madera Para trocear los peces Sería lo mismo Que tener uno de diamante ¿Cómo hacemos Para trocear los peces? En una mesa de crafteo O en nuestra parte De fabricación Colocamos el cuchillo Y el pez Y según el tipo de pez Nos va a dar una cantidad Determinada De filetes de pescado Los salmones crudos Recomiendo no trocearlos Pero todos los otros peces Creo que si ¿Ven? El pescado normal Les va a dar cuatro Cada uno El salmón rosado Dos Después por ejemplo A ver Les voy a mostrar Uno de los que da más cantidad El atún Por ejemplo Que creo que tengo Por acá Atún Que sale poco ¿Ven? No tengo tantos Pero fíjense que el atún Si lo colocamos acá Nos da diez Bueno Y hay otros Que dan solamente uno No sé si por ejemplo Acá vemos acá Esta mojarrilla O este pececito de acá Da uno solo ¿Ven? ¿Qué podemos hacer Con este filete de pescado? Pues tenemos dos opciones Podemos O cocinarlo Y obtenemos este filete Pescado cocinado Que no está mal Porque da bastante saturación Y se come más o menos rápido O podemos utilizarlo Para crear sushi Para crear sushi Necesitamos hierba marina Para crear hierba marina Ocupan una tijera Una de Minecraft De toda la vida Nada raro ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno En este caso Podremos sustenar Por ejemplo Lo que sería la ropa Del mod La colocamos un segundo Para que vean más o menos Cómo funciona Yo de hecho La he encantado también Disculpen Un infernal Justo me aparece Qué alegría El maldito me está ahogando Fíjense Acá está el infernal Un infernal ahogado De nivel amarillo Bueno Si se asustaron Lo lamento Momento random Vean qué bueno Que es el arco Fíjense Fíjense De que me estoy distrayendo Como pueden ver En el lecho del océano Van a encontrar hierba marina Con una tijera Pueden romperla Y con esto Pueden conseguir Un montón De esos materiales Para poder generar sushi El sushi La verdad Que está bastante bien Porque se haría Con un solo filete De pescado Una sola hierba marina Y fíjense Que acá tengo uno Da Tres y medio De saturación Así que Está muy útil Para comer un par de sushi O dos o tres seguidos Y ya quedan Con toda la saturación Al máximo Y no tienen que comer Por un buen tiempo A todo esto La ventaja Del cuchillo de Neptunio Es que no se gasta Simplemente Y a veces Puede darles Algún pequeño filete De más Suele dar creo Que un 10% más O un 20% más De filetes Pero realmente Les digo Que si están con este mod Filete les van a sobrar Es verdad Que no es la mejor Comida del mundo La mejor sería el sushi Pero tampoco está mal Por lo menos No se van a morir de hambre Y me ha faltado Explicar rápidamente Las cajas Que son las cajas Son un drop raro Que puede salir Pero es como una basura Sale más raro Que los cofres Afortunadamente Y bueno Da algunas cosas No se Acá está esta caja Fíjense que me da No se que me dio Pero alguna porquería Una túnica de cuero Esta caja asegurada Me dio por ejemplo Un cuarzo Un papel Y alguna otra porquería Y una flor Y hay una caja Que es un poco mejor Que sería Este cofre del tesoro Que puede llegar a dar Algún diamante O alguna cosa así Pero en general Las pueden ignorar Las abren y listo Lo importante son Los cofres de Neptunio Que vamos a ir abriendo Ahora mismo Voy a mostrar rápidamente Estos que tengo acá Y quiero hacer una aclaración Fíjense por ejemplo Donde yo he colocado Esos lingotes de plata Es porque arriba Había una cantidad idéntica Pero de lingotes de Neptunio Que he utilizado Entonces veamos Fíjense Acá tengo un casco Que me había salido Acá tengo una pala Lo que hace es Que pueda sacar Arena rápidamente Debajo del agua Sin penalidad Acá tengo un hacha Aumenta el daño Contra los enemigos Bajo el agua Así que pues Está bastante buena Para pelear Por acá me había salido Un cofre Que tenía cuatro lingotes De Neptunio Acá tengo uno Que me había dado Otra caña de pescar Como pueden ver Acá tenemos Otras grebas de Neptunio Y por acá tenemos Otras botas Por cierto Todas las cosas de Neptunio Independientemente Cual sea en específico Nosotros podemos Cocinarla En un alto horno Y obtenemos Un lingote de Neptunio Así que a las balas Con cada cofre Tienen mínimo Un lingote de Neptunio Asegurado Para ir consiguiendo Las cosas que le falten Acá tiene la asada De Neptunio Que está realmente interesante Como pueden ver Dice que mantiene Húmeda la tierra de cultivo Yo la he estado probando Y funciona perfectamente Por ejemplo Si yo agarro Y aro esta parte De acá de tierra Va a quedar automáticamente Regado al máximo Sin necesidad De que haya agua cerca Eso puede ser súper útil Ustedes sabrán Para realizar Diferentes tipos de decoraciones Por acá tenemos La espada de Neptunio Que aumenta el daño Bajo el agua Y vean que hace un montón De daño 7,5 Está muy bien Otra hacha Para que vean Más o menos Cómo se repiten Otras botas Otra hacha Acá me habría salido Nuevo lingote de Neptunio Acá había No me acuerdo qué cosa Algo de armadura Por acá también Acá tres lingotes de Neptunio Para que vean Cómo salen Salen así Otro hacha Otra espada Seré muchas espadas Acá había otra caña de Neptunio Otras grebas Y acá había otra parte de armadura Esto lo he mostrado rápidamente Para que vean Qué se pueden encontrar Más o menos En los cofres Ahora vamos a ver Qué tengo en los 10 cofres Que he conseguido En la hora de pesca Vamos sacando por acá Vamos sacando por acá Los cofres Pum 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 Y los colocamos Por este sector Recuerden que igual Pueden llegar a tener Algunas formas De descraftear Estos cofres Lamentablemente En principio Si no tienen Ningún otro mod extra No los pueden derretir Pero bueno Con el Coral Tombstone Tengo entendido Que se pueden descraftear Por ejemplo Para poder conseguir Los lingotes de Neptunio De los que están hechos Porque los pueden craftear También Aunque sería medio ridículo Craftear uno de estos cofres Ven Se craftean con lingotes de Neptunio Así que bueno Ahí lo dejo Y veamos qué tenemos Por ejemplo Acá me ha salido una espada Acá me salió otro casco Por acá me salió otra asada Por acá Las grebas Por acá Una pala Por acá un arco Que miren El arco no me había salido hasta ahora Por acá tenemos Otro casco de Neptunio Por acá tenemos otro hacha Acá tres lingotes Acá una pala Y por acá Otro arco Fíjense también Que van saliendo Algas Y hierba marina Y alguna que otra basurita Que no es la gran cosa Y como pueden ver También solamente te da Una cosa por cofre Todos los que hemos mostrado Por acá Todos los que ha abierto Nunca me ha dado Más de dos cosas de Neptunio Te sale o lingotes O un elemento De los que tenemos por acá Arriba a la derecha No sale más que eso Igualmente no son tantas cosas Para conseguir Y en aproximadamente Yo les diría Tres, cuatro horas pescando Ya tendrían Su super armadura de Neptunio Y vamos a mostrar Para finalizar la review Que ojalá les haya gustado Me he esforzado un montón Para probar todo en supervivencia Y no estar hablando Huevadas Como hablan por ahí La gente que hace reviews Les voy a mostrar Cómo podemos minar Debajo del agua Con estas cosas de Neptunio Eso sí Voy a tener que hacerme un pico Porque aunque parezca increíble No me quiso salir un pico En todos los cofres Que hemos conseguido Y es creo que Lo último que me faltaba Acá tendríamos el pico Y después yo lo repararé No se preocupen por eso Lo importante es que Voy a ir A buscar Una ravine subterránea O subacuática Bueno Lo que les recomiendo hacer Es ir a un océano profundo Y fíjense que Cuando vayan a Viumas Por el estilo Van a poder entrar A lugares así Que van a ver Perfectamente Sin preocuparse Por lo que sería La cantidad de oxígeno Y fíjense Lo fácil que es Encontrar diamante Ahí tengo diamante Ahí tengo diamante Buscar todos los materiales Que yo desee Ilimitadamente Y nadar hacia ellos Miren acá tengo más diamante Más oro O sea es realmente Una locura O sea con esto Realmente pueden Ir súper rápido Nadando Explorando Y mientras sea de día Que les recomiendo Llevar un reloj Prácticamente no van a Encontrar enemigos Ven ahí hay más diamante Miren todo el diamante O sea es súper fácil Encontrar diamante Están en la versión 1.19.2 Con este mod Así que bueno Espero que les haya gustado Lo que sería La review del mod Si es así Por favor chicos No duden en Apoyarme con un comentario Si les ha servido Si me olvide de algo Si quieren hacer algún aporte Dejar un me gusta Y si quieren compartir Ayudarían un montón Sobre todo los primeros Que van a este video Así YouTube no me tortura Con el algoritmo Que siempre que subo Una review de un mod Tarda 6 meses En que se empieza a recomendar Y eso me desanima bastante Porque no sé si es que Yo lo he hecho mal O que YouTube me está trolleando Pero siempre me pasa lo mismo Así que bueno chicos Muchas gracias por Haberlo visto nuevamente Si tienen cualquier duda Me dicen No agregan encantamiento Especiales Obviamente que les recomiendo Poner afinidad acuática Al casco Para maximizar Lo que sería Como ustedes pueden Minar bajo el agua Y poquito más Y obviamente les recomiendo Protección E irrompibilidad La armadura Por cierto Voy a dejar que pegue Un zombie Vean un poquito La durabilidad que tiene Tiene 560 385 525 455 Las botas Es más o menos Parecida A la que tienen Los Ay disculpen eh Las cosas de diamante Así que bueno Sería como un pseudo diamante Especializado Para el agua Eh Sin más me despido Ahora sí Hasta la próxima Que me matan Chau chau Chau